Yo quería la pena de muerte para él, o sea, como dicen, ojo por ojo, diente por diente. Indignación es lo que hay entre algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas, luego de que se revelara por sus abogados en documentos judiciales que el presunto autor de la masacre de Walmart se va a declarar culpable por crímenes de odio en el caso federal, a unos días de que la fiscalía dijera que no buscará la pena de muerte contra Patrick Crucius. Nosotros somos los que deberíamos estar diciendo qué es lo que se debe de hacer con este muchacho, o sea, es una burla. El mayor atentado contra los hispanos en Estados Unidos que dejó 23 personas muertas y 23 heridas sigue sin justicia después de cuatro años. En las Cortes Federales, Patrick Crucius enfrenta 90 cargos. Se trató de una masacre racista de supremacistas blancos, nos dice la activista Fernando García. No fue un caso criminal normal, digamosle, no fue un acto circunstancial, ocasional, fue algo premeditado, pensado y guiado por una ideología de odio. El fiscal del distrito del Condado del Paso reveló que el estado de Texas sí buscará la pena de muerte para Patrick Crucius en el otro juicio que está pendiente por los múltiples asesinatos y el uso de un rifle semiautomático. Adria, quien sobrevivió a la masacre, exige que Crucius se ha llevado la inyección letal. Que reconozca lo que hizo, lo que hizo con nuestra gente aquí en del Paso. Mañana miércoles comparecen en las Cortes Locales del Paso los abogados de Patrick Crucius. Ellos aseguran que su cliente padece de una enfermedad mental que impediría la pena de muerte. En Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.